muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo y dejo un poco de lado el cine porque tengo que hacer un tag he sido nominado a tres tags y los tengo súper abandonados así que voy a ir haciéndolos poco a poco este tag es el tag del youtuber al que fui nominado por aliados del que dejaré el canal en su descripción comenzamos bueno antes de nada decir que todas las preguntas de este tag las haré sobre este canal tengo otros canales en los que no subo contenido propio entonces las preguntas de este tag solo son referentes a este canal y a esta cuenta vamos a empezar ya con la primera pregunta que es cuál es el primer canal al que te suscribiste fue el canal de fénix725 es el canal de una amiga y compañera de movies que sube en su mayoría trailers de cine y bueno pues me suscribí a él porque fue de las primeras personas a la que le comenté que iba a hacer un canal y tal así que fue el primer canal que me suscribí desde aquí que dar las gracias por el apoyo continuo que le da a este canal tanto ella como su pareja muchas gracias chicos has cancelado alguna suscripción si he cancelado suscripciones generalmente de canales en los que su contenido ha variado y ya no me gusta lo que suben y luego otros canales que han sido abandonados gente que ha dejado de subir vídeos sin previo aviso y por lo tanto pues me voy y ya está te has quedado sin ideas para grabar no nunca me he quedado sin ideas para grabar de hecho tengo muchas ideas todavía tengo muchas secciones por estrenar que llevan en la recámara meses pero el problema es que no tengo tiempo porque porque tengo muchas películas que mostrar luego de vez en cuando hay alguna película muy interesante para ver en el cine y hacer la crítica normalmente las críticas que hago son de películas que voy a ver al cine no puedo asistir ni a preestrenos ni veo películas gratis ni nada por lo tanto me cuesta hacer siempre la crítica al momento de un estreno y hasta ideas no no me he quedado sin ellas pero lo que me falta es un poco de tiempo para mover tanto material que tengo pensado hacer te importa el número de suscriptores bueno más que el número de suscriptores lo que me importa es la interacción con ellos quiero decir yo creo que nadie le gustaría tener por ejemplo dos mil suscriptores o que te marque que hay dos mil suscriptores y que de esos dos mil te comenten catorce o veinte personas siempre o entren solo a tus vídeos esas 20 personas a mí me gusta más la interacción entre ellos el poder comentar el poder responder a sus comentarios y tal y que guste el contenido que tú subes para tener dos mil suscriptores fantasmas pues casi mejor no tener ninguno entonces por eso digo que más que el número de suscriptores lo que me importa es la interacción con ellos has hecho alguna amistad en youtube si he hecho varias amistades en youtube en primer lugar con gente que sube el mismo material que yo a youtube como por ejemplo adri wolf que es de las personas con las que mejor me llevo que he conocido aquí en youtube además es un gran amigo ya y luego gracias al grupo youtube es conecte el que también he conocido mucha gente que vale mucho la pena mini youtube es que se curran mucho sus vídeos y desde aquí os quiero mandar un saludo a todos porque si os nombro uno a uno no puedo acabar este vídeo te cae mal alguien de youtube si me cae mal alguien de youtube y voy a decir el porqué los canales o la gente que me suele caer mal de esta red es simplemente gente que aprovecha el nombre de un youtuber famoso para subir sus vídeos y así rascar visitas gente que aprovecha polémicas que ocurran para hacer un vídeo y crear más polémica y así tiene más visitas al crear una polémica y tal cual intentar hacerse famoso a costa de cosas así gente que se copia de otros contenidos de youtube incluso copiándose las mismas palabras exactas usadas por otra gente ese tipo de gente sí que me cae mal porque yo creo que lo bueno de cada canal de youtube es que cada uno deja su marca en su huella al canal y eso es lo que a pesar de que algunos tengamos el mismo contenido hace que sea diferente cuál es el peor comentario que te han dejado en youtube pues mira me han dejado dos comentarios y uno de ellos me gusta comentarlo porque así lo puedo explicar el primero de ellos fue en la crítica de batman versus superman hubo alguien que no estuvo de acuerdo con esta crítica y me puso a parir directamente puso que en fin que no tenía ni idea que me había copiado de otro youtuber que era marbelita empezó a insultar en fin claro yo le contesté se metió otra persona opinando igual que yo sobre la película y a los pocos días esta persona borró su comentario me borró del facebook porque además lo tenía y no lo sabía y todo eso entonces bueno me quedé un poco chocado porque está claro que no todos podemos suponer igual pero por lo menos respetar mi opinión y a lo mejor comentar en forma pues yo no pino esto porque me ha gustado o por equis o por tal pero de ahí a insultar y tal no sé lo veo de una intolerancia bastante increíble y luego el segundo comentario y es el que me gustaría explicar es que ya he encontrado a varios que me dicen que me copia las críticas de páginas web en las que se realizan críticas es totalmente falso lo que ocurre es que tengo cuenta en letterbox tengo cuenta en fina finito tengo cuenta en corde de y todo cuenta en e cartelera y básicamente estas cuatro webs las uso para subir mis críticas escritas una vez las escribo y las subo entonces hago el vídeo para subirlo al canal de youtube nada más son críticas estás por mí escritas por mí subidas por mí y luego hechas a vídeo por mí no es que me copie de nadie es que simplemente uso las críticas que ya he escrito antes para ponerlas en el canal como y cuando grabas grabó como puedo y cuando quiero lo de cuando grabó de normal no lo suelo tener muy en cuenta a veces grabó un jueves y grabó tres o cuatro vídeos seguidos otro día grabó un lunes y hago lo mismo a veces grabó solamente un vídeo y tal de normal sobre grabar entre las tres y las cinco de la tarde porque de esta forma tengo tiempo tanto por la mañana como para tarde para poder editar o poder tener cualquier otra cosa diéndole personal o lo que sea pero sí que es cierto que intento grabar muchos vídeos para ir subiendo ir editando y programando y tranquilamente tener todo controlado normal yo subo martes jueves y domingo aunque sea crítica o top pues esa semana hay más vídeos has dado dislike algún vídeo si he dado dislike a los vídeos me explico en la pregunta de que hay alguien mal de youtube he dicho los perfiles de los canales que me caen mal pues esos vídeos en los que alguien se aprovecha y tal sí que les doy dislike a los demás si no me gusta directamente cierro el vídeo ya está porque considero que hay un trabajo y unas horas echadas en cada vídeo que sube la gente por lo tanto darle un dislike es bastante troll pero por ejemplo en estos canales que he dicho que se aprovechan de gente que critican que solamente hatean por crear polémicas sí que sólo dar dislike porque no me gusta esa forma de hacer vídeos ni me gusta esa forma de utilizar youtube cuando empezaste a grabar vídeos y porque empecé a grabar vídeos en enero de este año a modo de propósito de nuevo año después bueno dije no sé cuánto duraré y aquí estoy y estoy deseando continuar todos los años que hagan falta el porqué más que nada porque quería mostrar mis películas y poder ayudar a la gente a la que se quisiera comprar algo así se pueden comparar ediciones en tradiciones extranjeras de aquí la cantidad de extras que tienen unas que tienen otras siempre viene bien una base para poder comprar luego lo que tú más quieras y además en cuanto a las críticas o películas que he subido que nadie conoce también puedo darlas a conocer o la gente puede ver las críticas y decir pues por lo que ha dicho me puede gustar o no me puede gustar porque ya cada uno tiene su gusto entonces yo creo que con que el canal cumpla esa función de intentar ayudar cinematográficamente al que lo vea pues con eso ya estoy más que contento hasta que llegamos hoy este ha sido el tag del youtuber muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete adiós